Sí, sí, espera, es que se me ha quedado todo. A ver, Lucía. Venga, niña, ven. Oye, oye, que hay que votar. Mira, Sofía. ¿Te ayudo un poquito? Venga, vamos. Venga, calzado. Ay, que está haciendo un Catalina. Mira, te vamos a presentar a Catalina. A ti a Catalina. A ver, vamos apoyando, poquito a poco. Y hola, Catalina. Y hola. Encantado de conocernos. Felicito. A ver, Lucía. A ver, aguanta esto un poquito. Arce, ten cariño. Lucía, ven. Lucía. Hola, cariño. A ver. Ven, Lucía. ¿Ven, ven, cariño? Muy bien. A ver, ¿ayudamos un poco a la tonta? ¿Qué juega con nosotros? Y mira, Sandrita. Está Sofía. Mira, vas a andar igual de bien que ella, cariño. Cuanto hagamos rehabilitación. Y qué grande es Sandrita ahora, ¿verdad? ¿Vale? Uy. A ver. ¡Ay, guau, Sofía! Vaya paso se ha dado. Venga, a ver otra vez. Mira, cariño. A ver, te dejo la pierna apoyarla. Intentamos dar pasitos, ¿vale? Otra vez. Venga, que te venga. Ven aquí. Ven, Sofía. Muy bien. Muy bien, cariño. Es que ayer en casa había uno, así como... Digo, bueno. Joder, se me ha enganchado la cremallada. Bueno. Ven, Sofía. Ven, Sofía. Ven, Sofía. Ven, Sofí. Ven, cariño. Muy bien. Hola. Hola. Bueno, 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 bueno. Mira, Sofí. Vamos para acá. Muy bien, cariño. Qué fuerte te vas a poner, ya verás. En poquitos días. Ahora si el corazón no te va a acercar.